¡Hola amigos de YouTube! Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy estamos aquí en Los Pinos, en el Complejo Cultural de Los Pinos. Les iba a explicar cómo llegar porque es relativamente muy muy fácil, pero mejor aquí les dejo el link para que vean mi video de cómo llegar a Los Pinos. El Complejo Cultural de Los Pinos, antes llamada la Residencia Oficial de Los Pinos, fue la residencia del presidente en turno de México desde 1934 hasta el 30 de noviembre de 2018. En la casa que nos encontramos ahora es la de Lázaro Cárdenas. El periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inició el 1 de diciembre de 1934, el mismo día, después de la ceremonia de toma de posesión, declaró que no deseaba vivir en el castillo de Chapultepec, pues le parecía muy ostentoso y deseaba que todos los mexicanos lo pudieran visitar, por lo que eligió para vivir el rancho La Hormiga, debido a que estaba en pleno bosque de Chapultepec y a él le gustaba estar en contacto con la naturaleza. El nombre de La Hormiga no le pareció adecuado para la casa del presidente, por lo que se le cambió por el de Los Pinos. En recuerdo al nombre de la huerta donde se enamoró de su esposa Amalia Solórzano, en Tacámbaro, Michoacán, México. En este chalet tipo inglés también vivieron sus sucesores Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Esta que vemos aquí es la silla presidencial que ocupó el presidente Lázaro Cárdenas y es el único objeto original en esta casa museo que se inauguró para celebrar los 50 años de su muerte el 19 de octubre de 2020 y cuenta con 14 salas con fotos, líneas de tiempo, diarios, cine con películas de la época. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Artículos muy mexicanos, muy típicos mexicanos. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo, 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 todo es un jardín súper, súper enorme, súper enorme. Miren, aquí tenemos al presidente Luis, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Este es la calzada de los presidentes, creo que es esta. Hay muchas esculturas de todos los expresidentes. Ok. Nos íbamos a sentar a ver la obra, pero no le íbamos a entender porque ya empezó. Entonces es lo que empieza, nos vamos a descansar un ratito. ¡Suscríbete! 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 En 1947, el presidente Miguel Alemán Valdés ordenó crear una nueva residencia, la cual tardó cinco años en ser terminada, por lo que el mandatario y su familia solo la habitaron un año. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, pues resulta que nada más nos dejaron ver un cachito de la planta baja. Les comento que ya había yo venido a principios del 2020. No pude ver todo, o sea, todo lo que conforman aquí los pinos, pero de esta casa sí pude ver la mayoría de las cosas. Aunque, bueno, yo tengo entendido que arriba estaba la cocina, bueno, porque yo vi un video de otro youtuber, que arriba estaba la cocina, las recámaras, y ahí mismo en la cocina yo supongo que comían a los integrantes de la familia. Y abajo, en el comedor que tenían abajo, la vez que yo vine, tampoco estaba el comedor, como que ahí ya pusieron cosas más así como de museo, lo que son carteles, fotos y todo eso. Pero la verdad sí me sentí un poquito decepcionada porque no dejaron ver gran cosa, ni siquiera la mitad de lo que es la planta baja. Yo sentí feo por las gentes que, ah, porque terminó la obra y tuvimos que esperarnos todavía media hora más para poder entrar. Y pues yo lo que siento más feo es que adelante de mí estaban formadas unas personas que parece que eran así como de Monterrey, se les oía como que eran del norte. Y qué tristeza que pues vinieron a México y no pudieron apreciar los pinos. Y bueno, ¿qué hicieron los vigilantes? Yo les pregunté, dicen que por la pandemia, pues no se puede ver todo. Pero pues imagínense, cada vez puede uno apreciar menos de esto. Esa vez que yo vine tampoco pude ver gran cosa. Hay muchas cosas que no te dejan ver, muchos cuartos donde no puedes entrar. Pues no, la verdad eso sí me decepcionó un poco. Bueno amigos, pues me despido. Ojalá y lo poco que recorrimos les haya gustado. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima.